Estamos en una época ahí, donde nos largamos, no nos largamos, hacemos, no hacemos, tenemos miedo, pero no tenemos, estamos aburridos, pero estamos cansados. ¿Cómo le va Juan Carlos Tocalli? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué querés? ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo viene el tratamiento de este tema de las fiestas o eventos en el círculo? Bueno, a ver, digamos que la situación, la realidad que estamos viviendo en este momento, como decís vos, que está medio confusa en muchos aspectos, pero la realidad nos está diciendo que el tema de fiestas para los chicos, digamos, en la zona ya todos sabemos que hay fiestas que se van a hacer, incluso sean reservados entradas, lugares, tanto en Amtron, estuvimos averiguando en las parejas, en La Rosa. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que los chicos nuestros, al no tener ningún tipo de fiesta en la localidad, bueno, van a esta fiesta con todo lo que implica, hay fiestas en los campos, clandestinas, es decir, tienen que viajar por rutas, tienen que viajar por caminos de tierras que no todos están preparados para hacerlo, porque hay muchas polvarelas en esta época. Así que por ahí la decisión era ver la posibilidad de tener algún tipo de fiesta en Cañada para contener por lo menos una parte de lo que son los chicos que van a salir de 24 y 31, y poder controlarlo un poco mejor. Nosotros hemos tenido, particularmente, he tenido preguntas de madres, requerimientos, incluso ha habido juntas de firma para que nosotros podamos habilitar alguna fiesta acá para que los chicos no viajen y no vayan a estos lugares que te mencionaba recién. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea fue mandar un proyecto al Consejo Deliberante para ver si nos autorizan una fiesta en el círculo, que es la fiesta, digamos, habitual, pero por supuesto con un número reducido, es hasta mil personas, y con todos los protocolos, por supuesto, que necesitamos para esta etapa que estamos viviendo, por supuesto, sobre los controles más allá de la habilitación en sí, lo que son los controles de seguridad, los controles que pueda hacer la policía o lo que podemos hacer con Guardia Urbana o el municipio. Bueno, lo hemos mandado hoy porque en verdad necesitamos una ordenanza especial para este caso con nombre y apellido, si vale el término, porque realmente es un pedido de dos chicos que creen que no han venido a ver y que estaban interesados en hacerlo. Porque también es cierto que muchos no lo han querido hacer porque si los números son más bajos de concurrencia, por ahí económicamente no les sirve, por lo tanto, ese era un número que ellos podían ver la posibilidad de, bueno, generar un dinero desde allá. Así que, bueno, en el Consejo, en su momento, hablaban de una ordenanza anterior, pero bueno, la ordenanza anterior es muy vaga, habla de eventos sociales, pero no es específico, es decir, no es abarcativo para lo que nosotros pretendemos, por lo tanto, se ha mandado al Consejo un proyecto de ordenanza especial para esta fecha, para el 24 y para el 31. Bueno, hoy sesiona el Consejo en día distinto por el tema de las fiestas. Así es, hoy sesiona a las 11, creo que sesiona. ¿Y se espera que ya haya una respuesta? Porque ya estamos... A ver, la respuesta justamente, por lo menos para la del 24, tiene que ser ya. Por eso. A ver, la comisión, porque los que hacen el evento, por supuesto que necesitan concretar un montón de cuestiones, y que si no se hace hoy, realmente no se va a poder realizar. Y no, y no porque ya no va a poder aprobarlo el Consejo, sino aprobó y además ya estamos para la organización, todo eso. Ahora, esto, recién yo hablaba con el señor Raceto, donde en este sentido, para evitar fiestas clandestinas, para poder permitir, hicieron un pedido al gobernador, todos los presidentes comunales y la intendente, firmaron todo el departamento menos el municipio de Cañá de Gómez, Juan Carlos. Bueno, a nosotros no nos han invitado, en algún momento nos echaron. ¿Cómo? Sí, sinceramente nos echaron del comité, nos echaron. No, 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 pero eso entonces es un escándalo. No, no, yo qué lástima... A ver, ¿dónde salió que lo echaron? ¿Salió públicamente que lo echaron? No salió públicamente, yo he... A ver, he tenido la posibilidad, pero es para hablar de otro tema, pero si lo puedo corroborar. A ver, no, nosotros no hemos firmado eso, y aparte me parece que es muy sobre la marcha, es decir, una respuesta del gobernador no va a ser ahora, seguramente se va a tomar su tiempo, y ya, digamos, vamos a tener la fiesta de Reyes, para cuando conteste el gobernador. Pero el tema del comité lo podemos echar en otro momento, me parece que lo que tenemos que elaborar... Está bien, lo hablamos en otro momento, no era el objeto de esta nota, pero me sorprendió al aire, yo que lo... con esos términos que lo echaron, porque si no le preguntaba al senador, qué lástima que ya cortó. Te lo hago... no, te lo hago cortito, es decir, cuando nosotros presentamos un representante en el Consejo Departamental, dice llanamente, ni siquiera me permitieron hablar, me cortaron la transmisión, porque todo esto es vía online, y no nos permitieron ni siquiera hablar, ni siquiera intentar hablar o explicar demasiadas cosas. Eso... yo creí que lo sabía, Quique, pero eso es la realidad. No, no, pero a ver, digo, yo entiendo que también hay mensajes que se leen, si a mí me cortan la transmisión me están echando, pero no los expulsaron formalmente del comité. A ver, no nos llegaron, de una nota diciendo, están expulsados del comité. No, se dio un escándalo. Y sencillamente no nos permitieron ni siquiera hablar, nos cortaron la transmisión, así que... y nos dijeron que no querían hablar con nosotros, así que si eso... ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, a ver, a ver, a ver, le dijeron taxativamente que con ustedes no queremos hablar? Exactamente, exactamente. Debo tener una foto ahí cuando cortaron la transmisión. Debo tener todavía la foto. Bueno, bueno, es terrible el divorcio que hay entre Cañá de Gómez y el senador departamental, que lo hubo desde hace rato, no nos vamos a hacer los tontos, no es una relación fluida, ni mucho menos, ni mucho menos, pero esto es una nota más alta, me parece. Bueno, pero eso la podemos discutir tranquilamente. Lo que yo quería hablar hoy es justamente el tema, que creo que es lo que más le preocupa, sobre todo la juventud, es ver qué posibilidades tienen de poder divertirse desde el fin de año, después de un año medio complicado para todos, pero bueno, estamos a disposición de lo que vote o no vote el Consejo Deliberante. Bueno, eso con el tema sí, nos fuimos al tema, pero me parecía que ameritaba. Por otro lado, esto es del plano local, ustedes enviaron un proyecto de ordenanza, está en tratamiento del Consejo y hoy hay o no novedad, y si ya no hay novedad hoy, al menos una novedad que sea afirmativa, la aprobación de esa ordenanza, la fiesta del 24 ya fue. Sí, sobre todo la del 24, si por ahí se pidiera un cuarto intermedio, a lo mejor se podría hacer la del 31, pero la del 24 yo creo que si no sale hoy ya es prácticamente imposible.